Y el chofer del colectivo, esto se decían. Olvidate, llamalo. Vení, bajate, te pongo los gastos. Te pongo los gastos, bajate. No tenés lucha reglamentaria. Sobraste el rojo. Ruta 9, Ramal Pilar, en la zona de la colectora. La concha de tu madre. Mirá las luces, boludo. Ni luces tenés, pelotudo. Vené la luz. No tenés luces. No tenés luces. Sabés lo que tenés, pelotudo. Ahí la prendiste. Bien, boludo. El chofer del colectivo que amaga con llevarse puesto a la persona que se había bajado del auto y que se identifica como policía. Bajate, bajate, bajate. Te digo en serio, bajate. Bajate, bajate. Te mato con el fierro. Te mato con el fierro. Le decía este supuesto policía que de serlo puede ser gravemente sancionado por su comportamiento. No tenés lucha reglamentaria. Hay más. Sobraste el rojo. De que lo acusaba de doblar en rojo y casi chocar a este automovilista que seguía insultándolo. Vean el colectivo como amaga a pisarlo. Algunas personas intentaban alejarse. No se sabía hasta dónde estaba dispuesto este hombre que se baja porque primero habla de un fierro. Podía ser un revólver. Te bajo con el fierro. El chofer, ahí escuchan. Ahí está, ¿eh? Te bajo con el fierro. ¿A qué se refería específicamente? Te pongo los anchos, te pongo los anchos, las paces. No tenés lucha reglamentaria. Cobraste el rojo. Por fin, culo. Te vas a comer la denuncia. Que hay que tranquilo que le paqués la sopa con los perotudos. ¿Cómo termina esto? Con la gente que le pedía a este hombre que insulta que por favor volviera a su auto. Muchos se asustan, sobre todo los pasajeros, los que muy temprano se levantan, los que están en el interior de este colectivo. Reiteramos el punto de referencia. Ruta 9, Ramal Pilar, allí en la zona de colectora, de que lo acusaba de haber pasado en rojo. Al segundo horario marginal, muchos choferes de colectivo, a veces por un tema de seguridad o inseguridad, depende de cómo se mire, siguen, siguen su camino. Pero este hombre que dice ser policía estaba en el interior de su auto. Y lo amenaza con que le iba a dar con un fierro. La noticia de último momento en una serie de relatos salvajes que hoy te vamos a mostrar que lamentablemente ocurren y que muchas veces se llega a las manos, se llega a la pelea y donde hay que lamentar víctimas de todo tipo. ¿Qué pasó? El hombre volvió a subirse al auto porque el chofer de colectivo parecía que ya cansado lo quería llevar por delante. El chierro anteriol es igual. Bajate, bajate, bajate. Lo digo en serio, bajate, bajate. Bajate, te bajo con el fierro, bajo con el mar, y tenemos que pongo los altos. Olvidate, chamalo. Vení, bajate te pongo los altos. Te pongo los altos, bajate. No tenés lucha regalimentaria. Comraste el rojo, ridículo. Te vas a comer la del un semillante. Tranquilo que me pague la popa como dice los judos. La cocha de tu madre, nada que dice los juros. ¡Solante, qué mierda! ¡No te des luces! ¡Solante! ¡Solante! ¡Solante, lo que tenés, pelotudo! ¡Aiga feliz! ¡Bien, boludo! ¡Bien!